MÚSICA 3 AM, madrugada lluviosa Amo las tormentas, soy un ser de la noche Oh, Lola, mi preciosa Lola Espero que me entiendas, el deber del héroe no tiene tiempo para el amor Tengo que salvar a la ciudad Oh, ¿por qué tardaste tanto? ¿Fuiste a buscar a esa tal Lola? ¿Lola? Debería estudiar los protocolos de la fuerza policial, Dimitri, y cumplir con los horarios a rajatabla No me diga, Dimitri, que no me gusta O yo lo llamaré Goomer No, 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 hace falta que me amenace Tenemos un 233, un robo y homicidio 444 AM, busco una dona que jamás aparecerá Ni siquiera hay café Lola, sabrás perdonar mi plantada Pero no puedo permitir que este caso quede sin resolverse López, López, estás pisando el lugar de los hechos López Lola, sabrás perdonar mi planta Que no, 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 no Gracias.